¿Qué pasa con Edwin Yesid Medina? Edwin Yesid Medina, un ex policía de 33 años de edad, confesó ante un juez de Bucaramanga que asesinó y metió dentro de una maleta a una mujer el pasado fin de semana. El hombre habría contratado los servicios de la mujer y posteriormente le quitó la vida. A través de este video se evidenció como el pasado fin de semana un hombre, ex miembro de la policía, arrastra una maleta en cuyo interior estaba el cuerpo sin vida de una mujer. Según las investigaciones, el ex uniformado que fue capturado por la policía habría contratado los servicios sexuales de una mujer y luego de pasar la noche con ella la habría asesinado. Las autoridades lograron dar con esta persona luego de que fuera denunciado por quien lo auxilió a transportar la siniestra valija. Frente a una ardua labor realizada por la Sijín, Fiscalía General de la Nación Seccional Santander, adscrita a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el victimario, el responsable de los hechos ocurridos el día 14 de enero sobre las 10 y 30 de la noche, donde se haya un cuerpo sin vida de una mujer en el sector del centro, en el barrio Bolívar, el capturado ha aceptado los casos.